Música Soy nacida en una ciudad del centro de la República Argentina, en Córdoba capital. Me fui muy jovencita, huyendo de, entre otras cosas, la persecución policial. Volví a Buenos Aires y totalmente desilusionada, abatida por ese desamor, ese desabrazo de parte de mi sociedad. Y ahí realmente creo que comienza el activismo en sentido estricto, porque somos un grupo, tenemos un objetivo y nos organizamos en pos de ese objetivo. Después lo que se va a ir sucediendo es la contingencia misma, porque tenemos un montón de sectores sociales con diferentes argumentaciones sociales en nuestras contras. La verdad que a mí no me aterra mi muerte, pero me frustra, me conmueve, me duele mucho estos ataques sobre los jóvenes y sobre todo las jóvenes. Pero de nuestra experiencia, la verdad que el abrazo, la posibilidad de abrazo, de construcción de espacios donde podamos poner en palabras qué es lo que sucede, poner en palabras qué pensamos como solución y trabajar esas soluciones son un término. Otro término, otro término, que estos nodos, estos núcleos que armamos puedan construir una red efectiva, activa con otros núcleos. Pongamos ahí la utopía.